Música ahí está el lleno, a ver, que mandó para allá, además muy bien, muy bien COGELO PARIQUET LLÁMALO.. VEN, VEN, VEN Ven, ven, ven ven, ven, ven ahí va ahí va, ahí va, cogelo, va sábado cogelo, cogelo, cogelo cogelo, cogelo, cogelo cogelo, cogelo, cogelo OYE oye, 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 oye oye, 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 oye Súbelo, 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 por favor No, 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 no.